Son enormes estructuras con más de 20 metros de alto, creadas para almacenar productos agropecuarios. La Unidad Nacional de Almacenamiento entró a funcionar en 2013, pero siete años después se dispuso su liquidación para reducir los gastos del Estado. Desde entonces sus hilos están apagados y de vez en cuando se prenden para no perder la potencia de los motores. La UNA tiene plantas en Daule, Quevedo, Babaoyo, Ventanas, Porto Viejo y Tozagua. Esta es la planta de Daule, la segunda más grande de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Tiene 22 hilos con capacidad de almacenamiento de más de 10 mil toneladas de arroz. La semana pasada el gobierno extendió el plazo para culminar con el proceso de liquidación. Luis Hernández es el encargado. Nosotros hemos procedido a hacer venta de bienes, en este caso maquinarias como tractores, vehículos, lo que era toda la flota vehicular de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Hemos pagado cierta cantidad de pasivos. Hernández comentó también que varias trabas en el proceso son, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura no tiene las competencias para recibir y hacerse cargo de los más de 50 mil sacos de arroz que forman parte de la Reserva Estratégica de la Graminia. A esto se suma que Agricultura no tiene una jurisdicción para que se encargue de los procesos de coactiva que tiene la UNA. Lo que vamos a hacer es ajustar todas las cosas que debemos hacerlas. Según el Ministerio de Agricultura, una vez que el proceso de liquidación concluya y los activos y pasivos sean traspasados, los hilos serán entregados a los campesinos. La idea que tenemos nosotros es poder entregarle la UNA a las asociaciones de agricultores. Agricultores como Abel Navas cree que la UNA no debe desaparecer, pero que sí se necesita cambios en la administración. Para de alguna manera garantizar que los productores podamos obtener los precios referencialmente establecidos. Hasta el 12 de octubre, la UNA y otras dos empresas públicas más deben haber concluido sus procesos de liquidación y traspasarse, mediante una escritura pública, a los ministerios del área respectiva. Johanna Ramos, 24 Horas.